Está de vuelta. La Furia Rosa está de vuelta y esta vez el hombre más competitivo en la historia del fútbol con un coraje que encendió cada esquina de Boston, se mandó un partidazo para ayudar a su equipo a golear a Nueva Inglaterra y proclamar a la Furia Rosa como líder indiscutible de la conferencia este de la MLS. Fueron 4 goles de la Furia Rosa en los cuales Leo estuvo involucrado en absolutamente todos. Y no solo el 10 jugó bien amigos míos, señor partido el que desempañaron Sergio Busquets y Robert Taylor. Sin duda el que se hayan encontrado estos 3 jugadores en la cancha nos hicieron recordar el nivel que mostró el equipo de David Beckham en la League Cup en agosto del año pasado. Prepárense para ver al mejor equipo de Norteamérica funcionar como reloj suizo. ¡Comenzamos! La Furia Rosa es una realidad. La misión del Capitán Rosa cada vez se ve más cerca que es convertir a este equipo en campeón de la MLS. Partido a partido la escuadra del Tata Martino luce más sólida a nivel ofensivo. Y cómo no serlo, ya que tienen los dos elementos más peligrosos de toda la liga en el campo. Escuchen bien esto amigos míos. La Furia Rosa es el equipo más goleador de toda la MLS. El equipo Rosa ha anotado 26 goles en 11 partidos. Pero lo más impactante es que de esos 26 tantos, 16 han sido anotados por Messi y Lucho Suárez. Sin duda el uruguayo ha caído como anillo al dedo para potenciar esta ofensiva que era 100% dependiente de la zurda más educada de la historia del fútbol. Este par de tiburones del gol están en estado de frenesí desde la jornada 2, en la cual ambos anotaron un doblete en el derbi de la Florida ante Orlando. En este momento este par no solo tiene al Inter en la cima de la liga, sino que ambos también están peleando al liderato de goleo individual. Con el doblete de hoy Leo es líder absoluto de la tabla de goleadores, dejando atrás a Christian Benteke que tiene 8 tantos y a su compañero, que con su gol de hoy llegó a 7 anotaciones. Pero no hay que tapar el sol con un dedo amigos míos. Este equipo aunque cada vez se ve más sólido, tiene 3 problemas. El primero es que su defensa pasó de ser agua a inestable. Aún en la última línea el trabajo no está hecho. El segundo problema es que no tienen arquero. Drake Allender está hecho realmente una caricatura. Cada partido comete errores que cuestan goles. Y el tercero es la mesidependencia crónica que se va a agudizar cuando el argentino parta a la Copa América. Todo esto que les digo se vio reflejado en el partido del día de ayer. Sin más que decir, pasemos a las acciones. El Gillette Stadium lucía pletórico. Los equipos saltaban al terreno de juego y la pelota giraba para regalarnos 90 minutos del deporte más bonito del mundo. A la furia rosa le cuestan horrores los inicios de partido. No habían pasado ni 30 segundos y el Inter Miami volvió a cometer el mismo error de todos los juegos, perdiendo el balón en salida. Esta vez cortesía de Freire y por consecuencia el argentino desnudó a su defensa, y el rival aprovechó para picar el balón. Y se comprobaba algo que ya se veía juegos atrás. Callender deja un mensaje muy claro. Este jugador se tiene que dedicar a otra cosa. Es un arquero que comete errores infantiles. Es impresionante cómo deja su portería sin protección, regalándole el gol a la Nueva Inglaterra. Solo le faltó ponerle el moño a Chancalay. La furia rosa había salido muy desconcentrada, y fue hasta el minuto 12 que Franco Negría adelantó la línea y presionó en campo rival, generando el error y dejándole la pelota a David Ruiz. El catracho tocó fácil con Busquets y el español tocó de primera con Leo. Y el número 10 quiso jugar de primera intención con Campana, pero el ecuatoriano no entendió su movimiento. Un minuto después, el creador del sin respeto se mostró, se abrió el espacio y tocó con su socio perfecto Bobby Taylor. El finlandés arrastró el balón y en el momento justo abrió para Negri. El argentino centro y fue tapado, jugada que se había reclamado como penal, pero el árbitro no marcó absolutamente nada. La furia rosa nos regala pinceladas todos los partidos, y ahora presten atención a la masterclass de cómo se anticipa un balón por parte de Toto Aviles, una obra de arte defensiva del joven argentino. Siguiendo la misma jugada, Nico Freire no se quiso quedar atrás, y dijo, ahí les va mi masterclass de cómo jugar al espacio dividido tras un despeje alto siendo el último hombre. El zaguero argentino leyó excelentemente bien la jugada. Un jugador que sin duda fue determinante en el partido fue Bobby Taylor. El finlandés le dio profundidad a Miami y siempre tocan el momento correcto para crear el espacio necesario para su equipo, y así generar peligro como en este remate de Campana. Nico Freire era un cuchillo, cortaba todos los balones de New England. El argentino jugó con Campana y el centro delantero de Miami jugó como pared de Busquets. El cerebro jugó con Leo, y el genio del fútbol cambió de ritmo y se quitó de forma vistosa su marcador. De inmediato el 10 ya tenía a tres rivales en frente y buscó jugar con Campana, pero en el último momento despojaron al ecuatoriano de la pelota. Inter Miami ya se sentía más peligroso y se respiraba el empate por una razón, el juego rosa ya se centraba en Messi. Busquets intentó picar una pelota a la diagonal que Leo le había marcado, pero milagrosamente el defensa de New England cortó la jugada. Cuando el equipo rosa entra en sincronía con Messi todo sube en su nivel, y eso estaba sucediendo en Boston. Y por favor observen la genial barrida que se mandó Busquets cuando New England intentaba contragolpear. Dios mío, fue una barrida quirúrgica. Leo Messi inició una nueva jugada con David Ruiz. El catracho tocó con Bobby. El secuaz de Messi jugó con Negri. El lateral regresó el balón al joven hondureño, que levantó la mirada y le metió toda la parte interna, y su tiro trazó una espectacular parábola que casi se clavaba en el ángulo. Sergio Busquets estaba impasable y nuevamente recuperaba otro balón en campo rival. De inmediato jugó con Leo, que sacó a bailar a los jugadores de New England y les pisó la bola de forma artística. Después tocó con Chelo, el ex boca le regresó la pelota, y con un enganche mortal se abrió el espacio para disparar pero su tiro salió directamente al arquero. El estadio apestaba gol de la furia rosa, y una jugada después Bobby Taylor tocó de primera para Messi. Campana sabe Dios cómo le hizo pero se interpuso con el balón, y jugó de pared con Taylor. El finlandés esperó a que Leo trazara su diagonal, y Bobby tocó el balón a la perfección para la zurda más educada de la historia del fútbol. Messi levantó la mirada, y el trabajo ya estaba hecho. Con un tiro raso venció al arquero, y Miami empataba los cartones. En la última jugada del primer tiempo, Robert Taylor mostró cómo su agilidad mental puede revolucionar el juego rosa, dándose una media vuelta como un rayo, arrastrando el balón lo necesario y tocando perfectamente bien a su compañero, mejor posicionado. En este caso Negri se fue toda la banda y como Alba buscó a Leo a la altura de la media luna, pero entre mil defensores, Messi no pudo ejecutar su disparo. Así amigos míos, nos despedíamos de las acciones del primer tiempo, y a pesar de que los rosas habían encajado un gol de manera tempranera y comenzaron un partido terrible, poco a poco se fueron encontrando en el encuentro, y supieron presionar ofensivamente a Nueva Inglaterra para empatar el marcador. Pero mis amigos, es inaceptable que Miami comience cada partido con un gol en contra en los primeros minutos, e incluso segundos. La falta de concentración es notoria en este equipo, y Messi nuevamente tuvo que dar la cara por su equipo y provocar un cambio de actitud. Y sí, las garzas tuvieron mucho el balón el primer tiempo, pero es obvio que Nueva Inglaterra decidió echar el autobús ante una escuadra del Tata que hemos visto que le cuesta encontrar espacios. Arrancó la segunda mitad, y las imprecisiones continuaban en las garzas. Primero el Toto mandó un pase fuerte a Campana, y el ecuatoriano regaló la pelota a Nueva Inglaterra. Pero David Reuss presionó bien al rival, y ganó la dividida que le quedó otra vez a Campana, pero el delantero ecuatoriano erró el pase de manera infantil y le dio gratis el balón al contrario. Un minuto después, Miami intentaba armar su juego, y Freire abría el balón con Negri, para cederla a Robert Taylor en la banda, pero el finlandés ante la opresión mandó un pase muy flojito a Freire y New England ganó la pelota en tres cuartos. Carles Hill se enfiló al área pero el Toto corrigió bien para llevarlo a banda, sin embargo, no recuperó la pelota. Y Carles Hill recibió el esférico para jugar al centro con Marc Anthony, que giró y sacó un zapatazo que se fue a la grada. Miami dominaba la posesión de la pelota, pero la falta de concentración seguía, y tras un centro a nadie de Taylor, el Chelo Wagan llegó con todo por el balón y atropelló a Boateng con una falta innecesaria. Dos minutos después, otra vez estábamos viendo la versión de Miami que no sabe salir jugando, y Freire no sabía ni con quién apoyarse, así que jugó con Negri. Este se la devolvió y Freire hizo el pase de seguridad con Calendar, y entre que Calendar se la dio muy fuerte y Avilés no prestaba atención, regalaron un saque de banda en su propia cancha frente al área. Mis amigos, ¿cómo es posible que se cometan todos estos errores en tan solo 5 minutos de iniciado el segundo tiempo? El Tata Martino sacó dormidos a sus jugadores para el complemento. Pero momentos después, parecía que Miami ya se estaba encontrando en el terreno de juego, y el Toto abrió a la derecha con Wagan. Wersell le marcó el pase al espacio, recibió la pelota, levantó la cara y mandó un centro a segundo poste que Freire remató, y el balón pasó dramáticamente a un costado del poste. Pero New England respondía con un trazo largo para Lima, que controló y tocó con calidad a Watenk. El gané se encaró a Wagan y se fue a velocidad a fondo para mandar un centro venenoso que nadie remató bien, pero los Rosas estaban aguantando la repentina empestida ofensiva del rival, y estaban bien plantados en la cancha para no dejar espacios. Y de pronto, Wersell presionó muy bien buscando el error. Messi le desapareció el balón a Kai para dárselo a Buzzi, y el Bout decidió que era hora de bajarle el ritmo al juego para pensar con más claridad el ataque. Gracias a la calma que Messi le dio al juego de las garzas, estaban tocando la pelota con menos presión pero con el objetivo de darle la vuelta al marcador de una vez por todas, y Messi se votó para recibir el esférico. Puso un pase vertical a Taylor, abrieron la cancha con Wagan y le volvieron a dar la vuelta hacia el centro del campo con David Royce y Busquets, que avanzó con la pelota y de pronto, puso un pase magistral para Leo, que en dos tiempos cruzó al arquero y definió de manera brutal, haciendo que marcar goles pareciera cosa fácil. Pero esto es lo que hace Messi, la zurda más educada del mundo, como siempre, sabe controlar el tiempo del partido y liderar a su equipo para vencer al rival. Pero New England no se quería dar por vencido en su casa, y tras un saque de banda le robaron el balón a Lucho Suárez, y triangularon la pelota para salir jugando con Chancalay, que condujo la pelota y abrió con Nacho Gil. El español condujo el esférico y metió un pase venenoso, pero el Toto estuvo atento y despejó el balón. Los locales seguían feroces en la presión a las garzas, y le sacaron el balón a Busy entre dos, y Harkes tomó el esférico para abrir con Chancalay, que enganchó hacia adentro y mandó un centro con comba que Freire defendió bien, pero Carles le presionó con el cuerpo y consiguió corner para Nueva Inglaterra. Miami estaba aguantando muy bien en la defensa, y en el tiro de esquina, Carles Gil jugó en corto, se la devolvieron y mandó un centro a segundo poste, Carles entró de cabeza en el área chica, y de milagro le cayó el balón al Toto para despejar ese balón. Pero al 82, Busy recuperaba la pelota y se apoyaba con David Ruiz, y Alcatracha estaba pensando la jugada con Kremachi, pero llegó Messi a darles nuevamente algo de claridad, y jugó más verticalmente con Matías Rojas. El paraguayo dio media vuelta y se apoyó con Busy, que le respetó el esfuerzo, pero a Rojas le quedó larga la pelota, y se barrió para quedarse el esférico, y en dos movimientos asistió a Messi, que remató pero le atajaron la pelota, y en el rebote, Benja Kremachi estaba en el lugar para mandar el balón a las redes y marcar su primer gol de la temporada, y que lindo momento amigos, pues ya se extrañaba este chico gritar un gol con las garzas junto a Leo. Otra vez New England estaba echado al ataque, y Carles Gil se votaba para organizar la ofensiva, volvió a recibir la pelota, vio a Chancalay pedírsela, y le mandó un pase perfecto al área chica, y en cámara lenta, el argentino machucó el esférico y se perdió un gol del descuento en el minuto 87, y mis amigos, bien dicen que gol que no anotas, gol que encajas, y 40 segundos después, Messi recibía el balón en 3 cuartos de cancha, se apoyó con Busy y el español le regresó el balón, Leo buscó por arriba al pistolero pero rechazaron el pase, y le cayó a Benja Kremachi, que de primera con un taconcito perfecto, dejó a Messi dentro del área, lo enganchó y le dio la pelota a Lucho, que hizo un gran control y con taco de billar, puso el balón en el ángulo de la portería regalándonos un señor golazo. Por favor amigos, ver jugar a los ex blaugranas es una maravilla, y es que potencian a todo el equipo de una manera bárbara, así finalizó el encuentro, con un golazo del pistolero tras asistencia de Messi, y Miami nos dio unos últimos 20 minutos que nos dejaron con la boca abierta, la gran actuación de Matías Rojas, el regreso de Kremachi, y la solidez defensiva que demostró Miami en este segundo tiempo fue realmente buena. Por supuesto, Messi sigue tan determinante como siempre, y es que ya cuenta con 9 goles y 7 asistencias en 6 partidos jugados, simplemente sus números son feroces, y seguro que seguirá hinchándose a meter goles, pero Miami debe mantenerse más constante en su juego, y no perder la concentración para dominar de principio a fin a sus rivales, no solo por pequeñas partes del partido. Mis amigos, ¿qué piensan de la actuación de Inter Miami del día de hoy? ¿Creen que el GOAT les va a dar su primer título de liga a Inter Miami si siguen con este ritmo imparable? Esto fue todo por el día de hoy, gracias por su atención, y nos vemos la próxima.